El general de la mafia La peligrosa banda venezolana, el tren de Aragua, ha extendido sus tentáculos hasta Bolivia. Según informes de la policía, están utilizando a este país para llevar a venezolanas y colombianas hasta Chile, pero mientras permanecen en ese país, también son explotadas. Bernabé López tiene la historia. Estas mujeres trabajadoras de damas de compañía en territorio boliviano revelan lo que se temía. Bueno, nosotros empezamos, vinimos por Venezuela, lo hicimos por carretera al principio. No fue nada fácil para nosotros. Éramos al principio un grupo de seis mujeres. La temida organización venezolana, el tren de Aragua, ha extendido sus tentáculos hasta este país. Tiene 4.000 miembros el tren de Aragua. Es grande el tren de Aragua y tiene armas. Y trata de personas. Es lo que la policía boliviana ha detectado en las ciudades principales de Bolivia, como Potosí. Tres miembros fueron encontrados. Se ha realizado el trabajo en coordinación con el Ministerio Público. Tres personas han sido remitidas a los recintos penitenciarios de esta ciudad. Tras los pasos del tren de Aragua en Bolivia, testigo directo se ha trasladado hasta el sur boliviano, Potosí, donde según la policía está operando el tren de Aragua. Llegamos a una de las casas de citas donde las mujeres venden sus cuerpos. Ella entendió nuestra investigación y relató que hace dos semanas atrás estaban dos ciudadanas colombianas y otras venezolanas. Ingresamos a la habitación donde ellas duermen. Condiciones deplorables. Esta es una de las habitaciones donde vivían varias víctimas del tren de Aragua, de esta red de trato y tráfico. En esta habitación dormían por lo menos de dos a tres personas, pero también ofrecían sus servicios como damas de compañía. Una banda criminal que está siendo buscada por la policía. Todo comienza aquí en la frontera con Perú, el desaguadero, desde donde las llevan por territorio boliviano hasta Chile. Pero ahora no solo están de paso, sino que también las hacen trabajar como damas nocturnas y también para pasar droga. Ellos hacen... y también de... en fronteras tienen personal que vigila las fronteras con Chile y con el Perú. Quien lo confirma son informes de la policía boliviana, pero que desconocen si algún líder está en Bolivia, como Héctor Guerrero, alias el Niño Guerrero. El tren de Aragua es una situación que se está investigando. En este caso en concreto no tenemos referencia alguna. Pero quienes sí saben de su presencia son estas mujeres que fueron captadas y están de paso por este país rumbo al sueño chileno. De esta gente que te ayuda, de los de Aragua, nos ayudaron. Y pues nosotros primero pasamos por Perú hasta llegar al alto en Bolivia. Y ya de ahí nos quedamos como unas semanas. Es muy cierto, la situación está muy buena. Allá te pagan mucho mejor y incluso en las minas se están pagando mucho mejor. Mario me quedé solo con una amiga, ya los demás se fueron para Chile. Dicen que las cosas están mejor en Chile, ¿no? Dicen, nos han dicho mucho. Nosotros ya tenemos el contacto allá para que nos ayuden y todo. La banda criminal es noticia en los medios bolivianos. Por eso se montó este operativo que acompañó testigo directo en barrios donde hay abuso de estas mujeres y drogadicción. Los ambientes fueron requisados uno a uno, mientras las mujeres juraban no conocer al tren de Aragua. Muchas de ellas se las veía atemorizadas, pero luego de un par de horas no hubo resultados. Tal vez fueron alertadas porque están bien organizados y armados. Tienen metralletas y además granadas y pistolas y revólveres. Es una organización muy grande, ha crecido bastante. Lo han dejado crecer lamentablemente en Venezuela. Actualmente la policía se encuentra movilizada para dar con más miembros del famoso tren de Aragua. Esta es la terminal de buses de Potosí desde donde salen a la frontera con Chile. Según informes extraoficiales, cerca de 10 extranjeras buscaban subirse a un bus, pero les negaron por temor a sanciones. La sanción es por trata y eso puede ser hasta casi. Lo que se presume es que contrataron un vehículo pequeño para llevarlas por Uyuni hasta la frontera con Chile. Y bueno, y eso sucede generalmente cuando existen nuestras fronteras puntos ciegos donde no se pide ningún documento de identidad. Y son llevados a otros países, obviamente con fines delincuenciales, obviamente, de la comisión de delitos sexuales, trabajos forzosos, etc. Testigo directo se trasladó hasta la frontera con Chile, donde evidenciamos carpas, donde esperan evadir controles. Preguntamos, pero no habían extranjeras, ya se habían ido. Por ahora los carabineros chilenos no quisieron informar porque no tenían autorización, pero dicen que desde que están ellos en la frontera se les hizo difícil para el tren de Aragua seguir operando en la zona. Porque están en todas las fronteras, tienen miembros en las fronteras, ellos cuidan las fronteras, más que todo para, es decir, protegen a la gente, a las personas que ellos traen desde Venezuela o Colombia. Mujeres que no tienen otra salida, pero que dicen lo hacen por sus familias y entre ellas encontraron amigas de apoyo. Esperan algún día salir del negocio, porque ahora están atrapadas. Salir de los tentáculos del tren de Aragua.